Nunca creí que la magia existía de verdad. Nunca quise creer en ella y jamás llegué a imaginar que estaba tan cerca. Hasta el día en que mi padre se quitó la vida y liberó el hechizo que me había hecho para bloquear mis poderes. Ese día pude sentir toda la magia del universo en cada centímetro de mí. Esta es mi historia, es real y la cuento con la única intención de cumplir mi misión. Los poderes del universo no pueden seguir ocultos. Necesito tu ayuda para evolucionar y ganar la batalla contra la oscuridad. Se vienen tiempos difíciles. Los protectores de la magia. Iniciación.